¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, esto es solo una vuelta más. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, entre ocho y nueve meses, literalmente un parto para el gobierno, le arranca las hojas al almanaque y quiere acelerar, quiere que el tiempo pase, no la está pasando bien y los síntomas de este fracaso son la interna. Estamos rehenes de la interna de este gobierno fragmentado. Ahora, yo lo que les quiero decir es que la interna es simplemente el síntoma, la representación del fracaso, de un frente que quiso ser diverso y terminó justamente fracasando en todos los números, en todos los indicadores. 7,1 va a dar la nueva inflación, no hay ninguna expectativa de que baje en los próximos meses, se está deteriorando el salario, vos lo ves, alguien te chequeó un billete de 100 en los últimos dos años, por ejemplo, ¿te acuerdas? ¿De 1000? ¿Vos te acordás cuando el 1000 te lo metían abajo del aparatito del ultravioleta? El tachero se daba vuelta y miraba el hornero a ver si era un pájaro de verdad o era si estaba falsificado. Todo eso es papelitos hoy. La inflación es galopante, esto es un fracaso. La interna es despiadada. Yo creo que desde el regreso a la democracia, salvo la implosión de la alianza de Fernando de la Rúa, cuando se va Chacho Álvarez, más el empujón del Perón, todo eso, digo, sacando eso me parece que nunca hemos vivido una interna tan feroz como la que está viviendo este gobierno peronista, que es un síntoma, insisto, de fracaso. De lo más grande a lo más chiquito, vean ustedes, desde aquel misil carta de Cristina cuando perdieron las elecciones intermedias, cuando amenazó con vaciarle el gabinete a Alberto Fernández, ¿recuerdan todo eso? Desde aquel momento, el desgaste permanente que le han hecho los golpes de Palacio al propio Alberto Fernández, a Guzmán, a Culfas, nunca había sido tan a la intemperie, tan a cielo abierto, una interna peronista. Y ahora quiero que vean cómo todo se va berretando, todo se va berretando, la interna también. Vean en el contexto de este caso del asesinato del colectivero, la interna berreta, pero que representa en qué lugar está la conversación dentro del gobierno entre Aníbal Fernández y Berni. Por favor. No me respondió ninguna, le capturé la pantalla, le mandé, le digo, che, te escribí nueve veces, si no tenés ganas de hablar, no lees, listo, sé lo que quieras. Ayer me entró un mensaje, uy, perdón, si no te había visto, qué sé yo. Yo tampoco lo vi, porque lo había guardado, lo había archivado. Por ahí después veo que había un mensaje en el archivo, miro, ver a este, le respondí, ¿para qué quiero un mensaje del que no te contesta? Estaba archivado. Me contestó, le contesté, me dice, estoy en TN, eso, el último mensaje dice eso. Cuando salgo, te llamo, se ve que todavía está ahí, o lo secuestraron ahí adentro, la gente esta de TN, qué sé yo, cantar a saber qué hicieron. Bueno, hubo un tiempo muy lejano en que las declaraciones de Aníbal Fernández, para algunos, no para todos, eran simpáticas. Esto ya es trágico. Revelar el nivel de conversación y de chats archivados y de la cero comunicación entre un ministro nacional de seguridad y un ministro provincial de seguridad, es la muestra cabal de que ni siquiera tienen una coordinación mínima delante de los muertos. Está muriendo gente y se están pasando la pelota. Esto mismo viene de Rosario, que me mandás los gendarmes, que no me mandás los gendarmes, que ya te los mandé. Están literalmente burlándose de la sociedad y, digo, en una necesidad básica como es simplemente poder salir a la calle, llevar a tus hijos, que tu hija vaya y venga y no tengas que acompañarlo a la parada de colectivo. Todo esto es lo que se está viviendo, los vecinos están indignados y la conversación entre dos ministros recontraimportantes están en ese nivel. Parece, voy a decirlo, una joda y nos están tomando el pelo. Esto es lo que está ocurriendo. Mientras tanto y hábilmente, creyendo que el mismo truco va a resultar, el mismo conejo sacado de la galera, que es la victimización, le va a funcionar, Bernie y el gobierno y Kicillof han dicho, esto no es un asesinato normal, fíjense que había un armamento como para caudales, les cruzaron el auto. Acá todo tiene que ver con todo, esto está armado, nos quisieron tirar un muerto por la cabeza. Patricia Burrich venía hablando de los asesinatos de colectiveros. Hay simplemente que unir las puntas, dijo Axel Kicillof. ¿Saben qué? El cachetazo es de la realidad. La realidad es, la mujer del policía que estaba arriba del colectivo, desmintió categóricamente que este fuera un asalto sofisticado, con armas de guerra, con autos cruzados. Vean de qué manera, por favor. Se escaparon por una calle paralela. Es mentira que cruzaron un auto adelante del colectivo. Esta testigo y otros testigos también, con los cuales nuestra producción habló y por supuesto tiene mucho miedo de dar la cara porque tenés detrás al gobierno de la provincia de Buenos Aires que está buscando culpables o chivos expiatorios. Todos los testigos, los que hablaron y los que hablaron en off, dicen que es un disparate pensar en algo muy sofisticado y que fue un robo que termina en homicidio más de los tantos que ocurren en el gran Buenos Aires. Insiste Bernie en culpar, además Kicillof, en culpar a Patricia Bullrich. No está Macri, no hay a pero Macri, pero hay a pero Patricia, se va a llevar la marca de aquí en más Patricia Bullrich. Cierro con esto, miren, miren si será mala la situación, miren si será crítica que generó una consecuencia inesperada. Finalmente el frente de todos va a tener un apaso. Paso. Recuerdan que desde que Néstor asumió no hubo paso, simplemente hubo dedo. Los Kirchner, la pyme familiar, elegía con un dedo a quien la palabra providencial de uno de los Kirchner señalaba quién iba a ser el que conducía a los destinos de la patria. ¿Es pingüino o es pingüina? La carta en mayo de 2018, Alberto Fernández candidato, 2019. Lo que quiero decirles es, eso se terminó, vuelve la paso al peronismo. Y ustedes me dirán, ¿es porque reflexionaron? ¿Es porque están democratizando? No, no. Es por la crisis. La paso queda habilitada, no por la resistencia de Alberto Fernández que dice, yo quiero ir a la paso. No es que es fuerte Alberto Fernández, es que es tan fuerte la crisis, el conflicto y el caos económico que obliga a Cristina, contra su voluntad, a correrse y no ser ella la que elige. ¿Por qué? Porque Cristina quiere salvarse de ser la electora prácticamente de un fracaso. Que sea la sociedad la que elige en las urnas quién de los peronistas fracasan. Todo puede pasar en Argentina, pero es probable que al gobierno no le vaya bien. En tal caso, Cristina se corre de esas consecuencias. Bienvenidos.